Este título tiene su razón de ser y es porque precisamente es un centro un poco específico, es el Centro de Educación Especial de Castillo. Entonces van a estar con nosotras dos profes del centro, que es Gema Peláez y Ana Bizoso. Y entonces la necesidad de este grupo de trabajo surge un poquitín porque es un centro donde hay mucha variación de profes. Entonces ellos tienen una dinámica de trabajo muy estricta, por decirlo de alguna manera, ya que el alumnado al que reciben es un poco especial. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega un profe nuevo al centro, pues se encuentra un poco perdido. No sabe cuál es esa rutina y le cuesta adaptarse a ello. Entonces lo que intentaron hacer es precisamente lo que dice el nombre. Es una guía de acogida de aquellas cosas que ellos consideran que son imprescindibles para que ese profesorado pueda entrar en la rutina lo más fácilmente posible. Entonces ahora ya os dejo hablar, que ya tenía ya mucha gana. Sí, ya tenía ganas. Bueno, por comentaros un poco, como dice Mireia, la elaboración de esta guía surge de la necesidad que tenemos en el centro de afrontar y enfrentar a la gente que se quiere incorporar al centro con ganas de formar equipo, todo el trabajo que se lleva a cabo en el centro. A veces Mireia nos llama al Castillo Team. A mí eso me hace mucha gracia porque es cierto, somos un team. No, no, yo tengo Castillo Power. Al Power, vale. A mí me gusta más el team porque sí que es cierto que somos equipo. Como en todos los sitios siempre hay un IKEA, una república independiente, que va a su bola, el equipo no existe. Es cierto, no tiene sentido, pero en cuanto tiene un par de problemas de conducta, se da cuenta de que las cosas cuando se hacen en el cole se hacen por algo, que nada está al azar y que todo existe con una finalidad. Entonces, precisamente pensando en esa gente que quiere hacer equipo, que quiere entrar en esa rueda de trabajo, pensamos que era necesaria la elaboración de esta guía. Todo esto empezó en el año 2008, aunque os parezca que esto viene de muy atrás. No hay nada inventado, pero sí que en el año 2008 se crearon en el centro dos aulas TEA que hicieron que tuviéramos que tener una metodología muy específica y muy rigurosa de trabajo. En esas aulas TEA había cuatro profesionales implicados, dos PT y dos AL, que elaboraron material con una finalidad concreta para utilizar en el centro y con determinados alumnos. En el curso 2010 toda esta situación cambió porque de cuatro profesionales pasamos a ocho. Ya teníamos que formarnos ocho personas. Y ahora mismo nos hemos encontrado con que de 24 aulas que hay en el centro de este curso, 14 son de alumnado con trastorno espectroautista específicas y muchas de ellas son mixtas. Entonces, nos dimos cuenta de que esto, lo que es el funcionamiento con estructuración de tiempos, de espacios, uso de apoyos visuales, de sistemas alternativos de comunicación, no es nuevo en educación especial y esto se podía extender a todo el centro. ¿Qué ocurre en el centro? Hay un incremento de alumnado de casi el doble de alumnado en cuatro años. Hemos pasado de 65 alumnos a casi 140. Ya, para empezar, con lo que eso supone de incremento de profesorado. La media de profesorado que se incorpora al centro nueva son entre 18 y 20 personas nuevas que no forman parte de la plantilla del centro. Por otro lado, perfiles profesionales. Estamos PT, estamos AL, estamos profes de educación, perdón, de música, de educación física, profesores técnicos de FP con una formación de base totalmente distinta a la que podamos tener los maestros de educación especial o los maestros de primaria. Y nos encontrábamos que, aunque a fecha 1 de septiembre, estamos todos ahí, pero entre claustros, comienzo de curso, inicio, ir a firmar los interinos a Oviedo por la orden de apellido, que eso ayuda mucho, la verdad. No teníamos tiempo. O sea, cuando no te faltaba uno, te faltaba otro. Era imposible hacer formación. ¿Con qué empezamos? Estabamos con unas sesiones de formación brutales de 5 y 10 horas a principio de curso con un bombardeo de información para la gente que accedía al centro terrorífica. La gente, de hecho, que hayáis pasado por allí, sabéis que eran agotadoras. Las personas que formaron ese primer equipo de trabajo se dedicaban a formar e informar a todo lo que llegaba con sesiones de roleplaying en las aulas, pero ¿qué pasa? Que esa información era una información muy general para empezar, pero que tampoco nos permitía ir a cada grupo con las especificidades que tenía cada grupo. Había, de repente, una necesidad imperiosa por parte de la gente que nos escuchaba de empezar a imprimir, a plastificar, a poner velcro, a todo aquello que se moviera. O sea, era una cosa horrorosa. La llenábamos, estaba todo el mundo recortando, plastificando, pegando, pero sin valorar si ese material era o no necesario y útil para su aula. Con lo cual, esto era en septiembre, en diciembre probablemente desaparecía todo aquello o quedaba puesto en una mesa y se había tirado el tiempo y el dinero. Las interpretaciones rígidas, rígidas hasta tal punto de que como hay que tener el aula estructurada en tres espacios, tengo que tener tres... Habiendo momentos en los que la lógica se perdía. O sea, había cosas que no tenían sentido ni lógica. La sensación de dónde me he metido. Hubo gente que este año nos dijo que pensó en quedarse de baja. O sea, a la semana de empezar, quedarse de baja. Porque no eran capaces de entender toda aquella vorágine de gente, ¿no? Y el síndrome picaflor. Todo aquel que lleve un año en el centro es experto. Le pregunto y me contesta. Entonces, pregunto aquí, pregunto aquí, pregunto aquí, pregunto aquí, pregunto aquí... Y al final tengo un cacao horroroso, me intento mover, pero aquello no funciona. Estoy bloqueado hasta marzo, por lo menos. Este es nuestro cole. Si os dais cuenta, es un cole que tiene un montón de información visual. Los pasillos están pintados en colores. Las puertas indican quién es la persona que está dentro, qué niños son los que están dentro. Y según entras por un pasillo, tú ves qué aulas son las que hay en cada uno de los pasillos. Esa es la primera identificación que hay del centro. Estas son nuestras aulas. Si os dais cuenta, la información visual es impresionante. Este año nos llegó un niño ciego y nos machacó. Hay que cambiar todo el sistema. Lógicamente, hay que modificar. Lo visual ya no nos sirve. No nos sirve, no. No nos sirve para este niño. Hay que ampliar el repertorio de estímulos. Si os dais cuenta, todo esto lo vamos a ir contando con el tiempo. Y esto somos nosotros. Este es nuestro trabajo. Yo creo que la cosa es evidente. Somos verdaderos apoyos visuales para nuestro alumnado. Tenemos información. Ahora aquí hay un micro. Pero la información continúa. La más importante está a la vista. La más esporádica se utiliza en otros momentos. Porque veáis un poquito cómo estamos. Todo el cole está tuneado. Cuando tú llegas al cole ves un montón de profes llenos de cosas. De cosas que aportan algo. Que se supone que valen para algo. Esto no es decoración. Es algo que se va a utilizar. ¿Por qué necesitamos una guía de acogida? Juan, déjame esa. Y para que veáis que estamos muy modernizados. Tenemos varios formatos en la guía. Tenemos el modelo grande. La edición de bolsillo. Y estamos pendientes de la digital. Para que ya todo el mundo tenga acceso a lo que es un material. Para saber qué se espera de ti en Castillo. Por lo menos cuando llegues. ¿Por qué? Porque hay que montar las aulas. Tenemos 10 días para montar unas aulas. Si te llegan las personas que se van a incorporar el día 1. Estupendo. A correr. Hasta cierto punto. Pero cuando te llegan el día 10 y el 12 empiezan los chavales. Los chavales no pueden esperar por ti. Tú tienes que correr para los chavales. La necesidad de un material específico. Todo esto no se hace solo. Lleva su tiempo. Tienes que conocer a tu alumnado para saber. Quién tiene código oral. Quién utiliza sistemas alternativos. Cómo plantearle el funcionamiento en el aula. La metodología. La forma de trabajo es la que es. Nadie inventó nada. No nos lo hemos inventado. Existe desde hace mucho. Pero tenemos comprobado que la sistematización y la contingencia es lo que funciona. Y si funciona tenemos que seguir con ello. El perfil del profesorado. Un profesor técnico de FP. Llega aquí. Aterriza y dice. ¿Qué es esto? O sea. Que yo tengo que decirle a un chaval. Que plante. Por el taller de agraria. Que plante. O que corte. O que pode. Con apoyos visuales. ¿De dónde saco yo esto? ¿Cómo elaboro el material? ¿Cómo secuencio todo eso? Para que él lo pueda entender y lo pueda hacer. Acaban desbordados. En un año los sistemas alternativos se ponen todos al día. Y las interpretaciones. Es increíble ver como profesionales con el mismo perfil. Como somos los PT o los AL. Interpretamos de manera totalmente distinta el material con el que nos movemos. O sea. Es increíble las interpretaciones que podemos llegar a hacer. De hecho. En toda la guía. En todos los apartados. Hay una parte que pone. Cuidado. Y ahí se recogen todas las burradas. Que hemos visto hacer a lo largo de este tiempo. Que dices tú. Pero si son perogrulladas. Y vais a ir oyendo alguna. ¿Qué queríamos de la guía? Que fuera una guía amena. Tecnicismos los justos. A Paco el profe de agraria le importa muy poco el tipo de terminología que usamos. Tiene unos chavales en el aula y hay que funcionar con ellos. Que tuvieran imágenes que apoyaran la información que estábamos dando. Yo puedo contar muchas cosas. Pero si no la veo. Así que en el grupo de trabajo compañeros dijeron. Oye. Quiero ver. Si no veo. No me estoy enterando de lo que hago. Que fuera fácil de aplicar. Tú llegas ahí. Y te puedes poner a funcionar. Viendo un poquito cómo es lo que hay. Que recogiera los errores más comunes. Los cuidados. ¿No? De ojo. Que la estamos liando. Y que fuera apta para profanos. De hecho. Una de las partes que hicimos dentro del grupo de trabajo. Fue pasar la gente que no fuera del mundo de la educación. Para ver si lo que estábamos escribiendo tenía sentido. O aquello no había por dónde engancharlo. Y realmente parece que sí. Que se entendía lo que queríamos transmitir. La guía. Tiene dos partes. Tiene una parte de estrategias metodológicas. Por decirlo de alguna forma. El porqué de la estructuración de tiempos de espacios. El uso de apoyos. El uso de sistemas alternativos. La creación de entornos comunicativos. Contextos naturales de aprendizaje. Empleo de moldenamiento. Encadenamiento hacia atrás. La espera estructurada. Que es lo que centra todo nuestro sistema de trabajo. Desde que entran los chavales a las nueve y media. Hasta que se van a las cuatro y media. O eso intentamos. Y luego hay una parte de aplicación al aula. Que son. La bienvenida y la justificación de la guía. Actividades para realizar a lo largo de la jornada. Y cómo llevarlas a cabo. Los errores más frecuentes. Y el intento de tranquilizar al profesorado. Que llega a un centro de educación especial. Por primera vez. Y concretamente al nuestro. A lo mejor en otro centro. Las pautas serían otras. Pero en el nuestro serían esas. En el primer capítulo hay una introducción del porqué de la guía. Que hasta ahora ya os lo hemos explicado. Ahora vamos a ir capítulo por capítulo. Intentando contaros un poquito lo que contiene la guía. En el capítulo 2. Que es el empezamos. Es el tratar de explicaros el porqué estructuramos tiempos. El porqué estructuramos espacios. Y el porqué utilizamos apoyos visuales. No es que hagamos espacios por crear rincones. Como puede haber en un aula de infantil. Eso tiene una justificación. El ubicar los espacios. Es darles la tranquilidad y la seguridad. De qué se espera de ellos en cada uno de esos espacios. El organizar los tiempos. Nos da la misma seguridad que nos pueda dar a nosotros el saber qué voy a hacer a lo largo de una jornada. Y el uso de apoyos visuales es algo tan sencillo como las palabras las lleva el viento. A los apoyos visuales yo acudo en cualquier momento. Yo te puedo indicar en cualquier momento que estamos en la hora del patio. Que nos vamos al patio del tobogán. Pero esa palabra te puede durar segundos en la cabeza. Sin embargo, si cada X tiempo cuando tú estás despistado, yo te estoy indicando dónde estás. Estoy apoyando. Complementando toda la información que estoy dando. Y utilizamos todos los canales visuales. La comunicación total es fundamental en el centro. Visual, auditiva, gestual, táctil. Todo. Nos vale todo. Pero tenemos que conseguir que los chavales accedan a la información de la forma que sea. En el capítulo 3 hay aspectos metodológicos que consideramos importantes. Y aspectos fundamentales. Algo tan sencillo como lo que es el moldeamiento, el encadenamiento hacia atrás y la espera estructurada. Es algo muy sencillo. Cuando tú quieres que aparezca una conducta y en un niño no aparece, tú le moldeas y la haces con él. Toda esa conducta está repartida en pequeños pasos. En el momento en el que tú haces con él, es lo que es el moldeamiento. El acompañar a ese niño. El encadenamiento hacia atrás es ese. Todo ese tiempo que tú has estado trabajando en pequeñas fracciones, vas eliminando la última esperando a que la haga él. Es el ir dejando que vaya haciendo cada vez más él todas esas cosas. Y la espera estructurada es esperar, esperar ese tiempo a que él haga o deje de hacer las cosas que le hemos propuesto. Contextos comunicativos naturales. La comunicación aparece durante toda la jornada escolar. No nos vale trabajar la comunicación en el aula de AL. En el aula de AL lo que hacemos es tener un laboratorio donde yo trabajo aspectos puntuales, pero todo lo que es el contexto comunicativo, el uso del lenguaje y demás se produce en cualquier sitio y en todo el centro. Lo que pretendemos es utilizar esos espacios para trabajar. De hecho, la intervención de los AL dentro de nuestro centro es dentro del aula. Y hay momentos en los que tú no puedes distinguir quién es el PT y quién es el AL porque realmente se enriquecen los dos perfiles y trabajamos en tutorías prácticamente compartidas. Anticipaciones, secuenciaciones y transiciones. Esto es muy simpático porque tú llegas al cole y todo el mundo te dice, es que hice una anticipación. ¿Tú hiciste una anticipación para qué? Para el trabajo de mesa. ¿Y qué le anticipaste? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué le anticipaste? La gente no distingue o tiene muchas dificultades para distinguir que todo lo que es un apoyo visual no es una anticipación. Tú cuando anticipas, anticipas algo que no ocurrió. Si está en un trabajo de mesa y le estás diciendo lo que va a hacer en el trabajo de mesa, lo que estás es secuenciando. Es una pequeña diferencia, pero todo el mundo anticipa. Anticipo el trabajo de mesa, anticipo la subida al autobús, la bajada del autobús, el quitar la ropa, el poner la ropa. Ese tipo de cosas supusieron un problema porque de cara a la elaboración de material nadie tenía claro qué era lo que estábamos haciendo. Todos anticipábamos, pero nadie secuenciaba. Entonces son pequeños matices que hemos ido dejando claros a lo largo de la guía. Las transiciones, el pasar de una actividad a otra. No es lo mismo pasar de una actividad a otra dentro del aula, que dentro de lo que cabe están recogidas muchas de ellas en los apoyos visuales y puede funcionar, que que venga el profe de educación física y yo me tenga que ir del aula. Hay niños que pasan realmente angustia cuando tienen que separarse de lo que es el espacio-aula. Existen unas canciones, existen unos apoyos visuales que indican que tú vas a salir del aula y con quién vas a salir del aula. Hay gente que se la salta a la torre y luego dice, es que lleva muy mal los cambios. Yo no, claro. Lo raro es que los llevará bien. O sea, cuando existen las transiciones es por algo. Una anticipación. Cuando tú te vas de excursión vas a hacer una salida. Te vas a ir a una excursión. Nosotros normalmente anticipamos qué va a ocurrir en esa excursión. La excursión de la ludoteca O. En la excursión de la ludoteca O, el miércoles me voy de excursión. Voy a coger el autobús y me voy a la ludoteca O. ¿Qué va a ocurrir en la ludoteca O? Voy a jugar con las bolas, voy a meterme en los toboganes, voy a tal... Y cómo me tengo que sentir, cómo me puedo sentir, porque no deja de ser una situación extraña. Todo eso se les indica a los niños y se les explica previo a ir a esa salida. Para que no se encuentren con que de repente un día, sin ningún motivo, se les mete en un autobús, se les lleva a un sitio que no conocen y ¿qué hago yo aquí? Se trata de ir diciéndoles qué va a ocurrir, previniéndoles, anticipándoles qué es lo que va a ocurrir en su vida ese día, que va a romper su rutina habitual. Luego allí se convierte en una secuenciación. ¿Por qué? Porque en ese momento yo digo, ahora vamos a ir al tobogán y ahora vamos a ir a las bolas. Y entonces está secuenciando lo que está ocurriendo en ese momento para que ellos puedan hacer las cosas. No sé si te lo... Vale. No, no, pero ir cortando, que yo empiezo y no me paráis. Otro de los aspectos importantes y muy significativos, ¿no? El tema de la comunicación. La comunicación en el cole es fundamental. Si yo no puedo decirles a los chavales ni transmitirles información, mal asunto. Entonces, la comunicación, tenemos que tener claro que es cualquier situación en la que entre el adulto y el niño se produce un intercambio de información, de la forma que sea. La forma que sea puede ser un zurriagazo, pero te está diciendo algo. Tenemos que aceptar esa forma de comunicación. Lo que hay que hacer es corregirla. Más que corregirla, redirigirla hacia una conducta socialmente adecuada. Pero no deja de ser comunicación. No hay una intención de hacer daño a nadie. ¿Qué otra cosa era la que nos encontrábamos? Pues que hay niños con llaveros. O sea, vais a ver todo esto que llevamos aquí. Son llaveros. Son llaveros de comunicación nuestros. Les estamos transmitiendo información. Pero hay niños que también llevan llaveros, que son los llaveros de expresión. Los que utilizan ellos para pedir, para indicar lo que quieren y demás. Y paneles de comunicación. Son unas pequeñas tablillas en las que uno va decidiendo lo que quiere en función de lo que hay en el aula. ¿Cuáles eran los cuidados que nos encontrábamos? Pues que de repente había aulas completas llenas de paneles que no tenían nada que ver y que eran de cosas que no íbamos a ofrecerles a los niños nunca. Ahora, panel del aseo, ya aparecía la colonia, la pasta de dientes, el cepillo de dientes, el peine. Pues si solo le vas a ofrecer jabón y la toalla, ¿para qué pones todo lo demás? Si te lo va a pedir no se lo vas a poder dar. O sea, había como una necesidad de crear paneles, sacarlos de internet, porque hay un montón. Ahora con el tema de Arasac, hay que tener un cuidado con Arasac, porque Arasac es una gran herramienta, pero está haciendo mucho daño también. Porque caemos en la pictorexia, que ya todo el mundo se ríe, pero pictografiamos todo. Empezamos a poner pictogramas a todo lo que nos rodea. No todo necesita ser pictografiado. Eso que veis ahí, a ver si se yo manejaré esto. Esto es un llavero de comprensión, es un llavero que utilizamos los adultos para indicar qué queremos. Por ejemplo, vamos al horario o cojo el vaso, apoyamos la comunicación. Este es un llavero personalizado de comprensión con un niño en concreto que necesitaba que sus objetos fueran los reales y los suyos para poder comprender lo que decía. Este es uno de petición, chocolate, cojín, patatas. Este es de vocación de frases, de estructuración de frases. Este es el mismo sistema, pero es sensible. Es un llavero de petición, pero es sensible, como esos. Este es otro llavero de petición. Estos son otro tipo de llaveros, los de emociones. Yo no puedo enseñar a un niño lo que es estar triste y contento sobre imágenes. Aprovecho el momento en el que está triste y contento para que lo asocie a ese pictograma y enseñarle. Y esto es un panel de comunicación bien hecho, por decirlo de alguna manera. Un panel en el que hay cosas que yo ofrezco al niño en el aula y que va a tener en el aula. No unos paneles enormes con un montón de información que no le van a aportar nada. Rutinas de entrada. Las rutinas de entrada, lo que pretendemos recoger es que no se empieza el funcionamiento de aula cuando entramos en el aula. Es que el funcionamiento del cole empieza cuando uno se baja del autobús. Yo no puedo coger a un niño del autobús, bajarlo así, y luego cuando llega el aula decirle ¡Hola, buenos días! Coyme, si lo acabas de ver en el autobús, dale el hola buenos días en el autobús, mantén ese intercambio, trabaja comunicación y vamos entrando juntos al aula. Que son cosas que nos encontramos muchas veces. Y empiezan desde que nos bajamos del autobús hasta que empezamos la primera jornada del día. ¿Por qué las hacemos? Pues ahí lo tenéis. Porque desde que me bajo del autobús traigo algo, tengo algo que decir, tengo algo que contar o simplemente expreso el estado de ánimo en el que estoy. Porque tengo que aprender a trabajar hábitos de autonomía. Tengo que aprender a quitarme la chaqueta, a saber dónde colgarla, a saber colocarle las mangas. Tengo que aprender a ponerme un mandilón, tengo que aprender a abrocharme un mandilón con todo lo que ello conlleva. Tengo que aprender a sacar mis cosas de la mochila y colocarlas dentro del aula. Y tengo que aprender a colgarlas. Si están bien hechas, nos dan las 11. Si están mal hechas, a las 10 menos cuarto acabamos. Entendamos lo que es bien hechas y mal hechas. Si yo he trabajado todos los procesos, he trabajado comunicación con cinco niños en el aula, lógicamente lleva su tiempo. Si yo he ido quitando y poniendo mandilones, y tira, pon, quita, añade, eso me lleva un cuarto de hora, es estupendo. Pero no vale para nada ese tipo de trabajo. Vamos a... Esto es mucho. El tema de los horarios. Aquí las expertas en aula. Gemma es una de las personas que inició el tema de las aulas TEA y la elaboración de ese material. Y os puedo empezar a contar el tema. Toma, que esto está muy divertido. Sí. Sí. Por favor, el nombre va a ser. Bueno, le doy yo. Tú me ofices aquí. Bueno. Tema nos organizamos. Señoría. Le ponemos esta. ¿Cómo vamos de tiempo? Mira ya. Bueno, a ver. En la guía... Ya está. Ah, vale. Bueno, pues en la guía no solo se pretende exigir a la gente que haga lo que tiene que hacer, sino que se les dice cómo tienen que hacerlo para que no se encuentren perdidos. Entonces, hay un capítulo que explica cada tipo de actividad que se puede hacer en el aula, cada momento, cómo se debe hacer, con qué materiales. Entonces, una vez que el niño coloca todas las cosas que ha traído de casa, se pone el mandilón, empieza la articulación, digamos, de aula, en aprendizaje puro y duro. Entonces, lo primero que tiene que hacer es poner el horario. Bueno, en la guía se explica dónde poner el horario. A veces nos encontramos horarios que están muy bonitos puestos ahí arriba. Entonces, el niño no puede poner el horario, lo podré poner yo, pero él no llega. Dónde poner el horario, qué tipos de horarios hay. Todos los niños no utilizan el mismo tipo de horario. Por sus capacidades, por su nivel en ese momento. Los hay con fotos, los hay con pictogramas, los hay con palabras. Otras, importante, que les decimos siempre, las fotos están hechas. No inventamos fotos. El niño no puede pasar de aula al año siguiente y la clase de psico es la pelota que hay en la clase de psico. No, ya hay una foto de psico que utilizará desde que tenga tres años hasta que se vaya. Las fotos están todas hechas. Los pictos están hechos. Algunos son de la SAC, pero algunos no. Entonces, se les da. Hay un servidor en el cole donde está puesto todo el material colgado. Se le queda un botón e imprimir. No cargamos en darle al botón todo el rato e imprimir, pero está todo hecho. No se les exige de mano que tengan que elaborar todo lo que se les está pidiendo. Bueno, los horarios están cada uno con un color asignado. Si le das para adelante se ve eso. Bueno, estos son distintos tipos de horarios. Cada niño tiene un color asignado con todas las cosas de su clase del mismo color. Su mandilón, su toalla, su plato y distintos tipos de horarios. Como veis, con imágenes, con pictos. Se les explica también al profesorado, porque muchas veces no sabemos cómo se pasa de un horario a otro. Yo no llego y digo, este niño ya entiende pictogramas. Llego y le digo, hoy vamos a poner el horario con pictogramas. No. Hoy vamos a poner el horario y te voy a enseñar cómo vamos a ponerlo con pictogramas. Y se les explica en la guía cómo dar el paso. Se les explica en la guía cómo hacer las tarjetas cuando tengo que hacer tarjetas con palabras. A veces pasamos a palabras y como el niño tiene palabras, hacemos con palabras todo. No. Las tarjetas básicas de cambio, de sorpresa, estas cosas, tienen que seguir siendo las mismas. Es un apoyo visual. Otra cosa es que las del aula, las actividades del aula tengan palabras. Bueno, entonces son distintos tipos de tarjetas que tienen los alumnos. Cómo los moldeamos al principio para que pongan el horario. Y entonces el niño no llega a clase ya sabiendo poner un horario. Tienen cosas fijas. Arriba de todo el horario tienen el día de la semana. Está asignado un color. Está asignado un pincho. Es que es muy difícil. Es bueno. Y eso también está estandarizado, digamos. Entonces también está disponible. No puedo llegar de mañana y poner un conejito para el lunes. Era otra de las cosas que nos pasaba. Claro, no estará muy mono, pero el niño no sabe que es lunes. Sabe que hay un conejito. Porque el lunes es una tarjeta roja y siempre pone lunes y siempre se come chocolate. Lo que nos pasaba muchas veces era que en una clase eran enanitos que saltaban setas. Y en otra eran patitos que hacían no sé qué. En otra eran gusanos que comían manzanas. Sí, vale, pero no nos enterábamos de cuándo era el lunes, el martes o el miércoles. O sea, eran enanitos saltando. Y bueno, siempre aparece en la primera parte de cada actividad cuál es el objetivo de esa actividad. Si tú entiendes el objetivo, todo el resto de actividades que hagas en ese momento las comprendes. El objetivo de poner el horario es anticipar al niño lo que va a ocurrir durante el día y en qué orden va a ocurrir. ¿Eso qué quiere decir? Que para que el niño sepa lo que va a ocurrir, cuidado, todos los días tiene que ir a poner el horario y tiene que ir a darle la vuelta a la tarjeta cuando acabe una actividad. Es que ya sabe lo que va a pasar. Claro, y el día que toca salir porque hay fiesta, pues la montamos. Porque como no va al horario nunca, ya sabe lo que toca. Ese día hay una novedad, entonces ese día lo llevo al horario. No, no, eso es uno de los cuidados. Multiplicar regularmente. Se le explica todo ahí. El horario es para anticipar y que el niño tenga tranquilidad. No nos importa en el horario si está con palabras, con cistos o con fotos. La funcionalidad es que tenga autonomía al niño y que sepa anticipar y le tranquilice. Con lo cual, está muy bien si pasamos a pictos, porque el niño está en nivel de pictos. Pero eso quiere decir que en las actividades de aula el niño nos ha demostrado que entiende los pictogramas. No que yo empiezo a poner los pictogramas en el horario y cuando los comprenda trabajo el resto del día con pictogramas. No, es al contrario. Cuando él nos demuestra en las actividades de aula que tiene lectura global, yo ya le puedo poner la lectura global. El horario no le puede causar un esfuerzo. El horario tiene que ser rápido, visual, tranquilizador. No puede estar allí mirando, intentando identificar si allí pone que ahora tiene cuento o que tiene ordenador. No. Bueno, en ese momento el horario no está cumpliendo su función. Jaime, nos matan. Nos matan. El siguiente momento normalmente es la asamblea. Se les explica también qué es lo que se hace en la asamblea. Pueden tener más momentos que los que aparecen. Esto es una guía básica. Entonces, ¿por qué ponemos el calendario? Pues precisamente para anticipar qué es lo que va a pasar. Si yo les pongo la tarjeta ya de que hay excursión, ellos van a ir viendo cuándo me voy acercando poniendo los días al día que hay excursión. Ya no es un día para otro. No ponerles, cuidado, no ponerles todos los números. No. Los números los van poniendo según va llegando el día. Porque tienen muy poca atención y se pierden. No ponerles todos los días, dejar puesto el tiempo que hace todos los días. No. El tiempo se pone el día que hace. ¿Qué tiempo hace hoy? Porque si no, ellos están viendo todo el rato sol, nubes, viento, no sé qué. ¿Qué día hace hoy? No ven. No ven. ¿Para qué se pone el calendario? Pues precisamente porque hay muchas actividades, muchas cosas que aparecen en el calendario que van a determinar cómo va a pasar el resto del día. Si está lloviendo, yo no voy a salir al patio del tocoán. Con lo cual, cuando llega la hora de salir al patio, hombre, puede que no me guste ir al patio de dentro, pero ya sé que voy a ir. Ya no la ardo. Igual que el resto del día de la semana, lo que va a pasar, las faltas, igual. Ponemos quién vino, quién no vino. No es algo rutinario. No ponemos quién vino y quién no vino por nada. Asociamos al niño, quién vino, con la foto. Vamos a mirar al niño, lo saludamos. ¿Qué pusimos ahí de cuidado? Para que un niño sepa si alguien vino o no vino, tiene que estar en el aula. A veces, nos hemos encontrado con que mira, la L, vino hoy la L. Y el niño mira para atrás y dice no. Sí, mujer, sí vino, mira. Es que ahora no está aquí, pero viene después a tercera. No, vamos a ver. Eso lo sabes tú. Y entonces lo que hace el niño es obedecer. Ah, no vino, la pongo aquí. Ah, sí vino. Ah, la pongo aquí. No, no. En cualquier momento de la mañana le podemos decir que hoy la L no va a venir. Pero a la hora de poner las faltas, él tiene que poner las faltas de sus compañeros, de los que está viendo y de los que no está viendo, porque les cuesta mucho entender el panel de las faltas. Les cuesta mucho entender que no está. Bueno, a la hora de, se me ha olvidado, de lo del tiempo, bueno, cuando un niño no hace algo, lo que tenemos que pensar es que no es capaz de hacerlo, sino que no hemos sido capaces de explicar. Es decir, a los niños hay conceptos que les cuesta mucho. El concepto del tiempo atmosférico les cuesta un montón. Porque claro, esto de hace sol no es como los dibujos animados que veo allí el sol. No. Hay más luz de la cuenta y hace sol, pero es poco probable que yo por la ventana pueda ver el sol. Entonces, una escuelva que pusimos en la guía es, para saber el tiempo que hace, hay que mirar por la ventana. Porque los ponemos en el calendario y decimos, ¿qué tiempo hace hoy? Y dice el niño, lluvia. No, no hace lluvia. O sea, ¿qué tiempo hace hoy? Vamos a ver, lo primero que tendrá que hacer es mirar por la ventana a ver qué tiempo hace. Cuando les cuesta trabajo entender todos estos conceptos, ¿qué hacemos? Ayudarlos de alguna manera. Esto de abajo son ayudas para entender el tiempo. Aquí, cuando hace viento, le sacamos un ventilador. Entonces, nos ponemos el ventilador, miramos por la ventana, le explicamos, tal. Entonces, ponemos el ventilador, cantamos una canción que les le hace viento, que habla del viento. Cuando llueve, pues es un pulverizador. Siempre enseñándoles, como veis abajo, el pico. Porque si yo les enseño un pulverizador, es un pulverizador, vamos a ver. Pero si yo les explico que se está cayendo agua porque fuera está lloviendo y ese símbolo es de lluvia, lo entienden. Las nubes son dos esponjitas así blanditas que las muevo haciendo el signo de nubes. Y el sol, pues es una mano con cascabeles, ¿qué tal? Increíblemente, en poco tiempo, entienden el tipo de uso. O sea, es una maravilla. Pero claro, no vale sacar la mano para pasear la mano. Es que estamos muquemadas, no sé si se nos nota. No, es que la gente... ¿Os parece esto? Con la superficie, pero después... Falta la base, ¿no? El porqué. Nada, no. Estas cosas que decimos que veis tan obvias ahora mismo, ¿os puedo garantizar? Y bueno, aquí hay gente del cole que os puede decir que no son tan obvias. Pero es luego cuando preguntas a la gente y a la hora de trabajar en el día a día, ¿no? Bueno, el trabajo de mesa es una de las actividades más conflictivas en el cole. Porque cuando son muy bajitos, pues ¿cómo lo voy a poner a trabajar en la mesa? Y cuando tienen mínimamente nivel para estar sentados, pues el trabajo de mesa es hacer fichas. El trabajo de mesa tiene dos objetivos claros. El primero es coger hábitos de autonomía y de trabajo. Es decir, que esté sentado en el sitio donde se trabaja, que sepa lo que tiene que hacer, que sea capaz de ir a buscar los materiales que necesita, que sepa sentarse y ponerse a hacer la ficha. Lo de menos... Bueno, la ficha, el trabajo de mesa. Lo de menos es el resultado. No nos importa si pinta la mesa. Lo importante es que el supo ir a buscar la pintura, supo sentarse en su sitio, supo que tocaba pintar, pintó lo que pudo, recogió la pintura y fue a buscar las tijeras porque ponía tijeras. Entonces, ¿qué puede ser el trabajo de mesa? Pues el trabajo de mesa alterar. Y otro de los objetivos es, pues eso, que adquiera conceptos, que adquiera conceptos, destrezas manipulativas cuando son muy bajitos, pues lógicamente no le vamos a enseñar número mayor y menor, pero siempre podemos enseñar a ensartar aros, a hacer series. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Delimitar muy bien la zona. Los materiales, para que el niño coja autonomía y pueda ir a buscar los materiales, los materiales tienen que estar accesibles. Yo los meto en un armario cerrado, pues es que el niño se come el pegamento, lógicamente cuando toca el trabajo de mesa no va a poder ir a buscar el pegamento, porque tengo que pedir solo a la profe que el armario está accesible. Entonces, tiene que tener secuenciado claramente qué es lo que tiene que hacer. El niño coge su bandeja, se sienta y ve secuenciado qué es lo que tiene que hacer. Hay distintas formas de secuenciárselo según la capacidad del niño. Puede ser con fotos de objetos cuando es más básico, como veis el trabajo de mesa no son fichas, es más, para llegar a fichas ha tenido que currar, no os imaginas. El siguiente paso sería ponerle pictogramas de lo que es la acción, recortar, pegar, tal, y el siguiente paso, que aquí no está, ah sí, aquí está, no, no está, bueno, el siguiente paso sería con palabras y después ya directamente lo lee en la ficha. ¿Qué es lo importante? Que el niño se organice, que planifique lo que tiene que hacer, que entienda cuándo empieza y acaba la tarea. Cuidados. El niño es el que le da vuelta las tarjetas cuando acaba de hacer algo. Rápido, vale. Es el que le da vuelta las tarjetas, no le doy la vuelta yo, eso no le sirve a él para saber lo que tiene que hacer. ¿Qué se le pasa? Vale. Bueno, el juego, uy, el juego. Mireia, déjanos tres o cuatro horas, por favor. Sí, muy rápido. Necesitamos tiempo. Sí, ahora toca el juego, nos ponemos a jugar. Cuidado. El juego no es dejar al niño jugar, es enseñar a jugar. Entonces tiene que tener la misma secuencia de juegos, saber a lo que va a jugar, en qué orden va a jugar y buscar distintos tipos de juegos. Respecto al juego es muy simpático porque nos podemos encontrar en que como hay niños en la etapa del juego interactivo y circular, niños de 10 años de mi tamaño y la maestra jugando a las herringas, ¿verdad? Y el niño rozando la cabeza contra el suelo. Que sí, que el niño está en ese momento, pero que habrá que buscar otro tipo de juego que el niño pesa 70 kilos. O sea, ese tipo de pérdida de lógica la estamos llegando a ver. Es decir, no puede ser esto que estamos viendo y por eso fue necesaria la guía. O sea, esto no es mentira, esto es real, ¿eh? Os lo garantizo. Y a la hora de explicarles lo que tienen que hacer en el juego, utilizar fotos de los juegos que tienes en clase. Porque les ponemos una foto que sacamos por internet y el niño va a jugar a la pelota y la foto que tenemos es una pelota de Mickey. Y la que tiene en clase, pues no es una pelota de Mickey, es una pelota de lunares. Así que el niño la va a armar, buscar fotos de las cosas que tenemos en clase. Como primer paso. En ese error. El pincho, igual. Bueno, el pincho también, tenemos que explicar que el pincho no es para que el niño coma porque pobre estará muy débil y a la hora del comedor se desmayera. No, el pincho es para trabajar un montón de cosas, sobre todo en niños que están muy afectados y que su único interés es la comida. Entonces es el momento de trabajar la petición, de trabajar hábitos, que esté sentado, que coma. De todo. Que coma bien, no rompiendo la comida en trocitos, que no saque la comida del bocadillo, que pida la toalla, que pida el vaso. Eso es el pincho. Y el descanso. El descanso también, tenemos descanso. El descanso no es ponerlos a dormir. El descanso, como explicamos a él, es por qué se utiliza, se explica por qué se utiliza, cuándo se utiliza. Hay niños que en determinadas situaciones tienen un grado de ansiedad exagerado. Entonces a primera de la mañana están muy bien, a segunda tenemos fiesta, a tercera tenemos desfile. Y a cuarta, aunque lo han llevado muy bien, están como motos. Entonces es un buen momento de ir al aula, ponernos a hacer un poco de descanso y poder volver a retomar la actividad. ¿Cómo hacemos el descanso? Pues depende, lo que decía Ana. O sea, un niño de 18 años echado en una colchoneta, con un cojín a hacer descanso, es un poco chocante. Entonces, en infantil está muy bien, se echan en una colchoneta. No te rías. Bueno, cuando son más mayores pueden estar sentados en la silla, con la cabeza apoyada en la mesa, en un cojín, sin cojín, pero hay que dosificarlo. Y el descanso son 5-20 minutos, no echar una siesta de hora y media. Hay niños que se han pasado media escolaridad durmiendo en casa. Bueno, hasta que los hemos pillado. Que en cuanto los hemos pillado, yo dije, pero ¿por qué descansa? Y dice, porque hay que hacerlo. A eso nos referimos con la rigidez. Como hablas del descanso, es que hay que hacer descanso después del patio. Y entonces, tienen un cuarto de hora de persianas cerradas, además, a cal y canto, ¿eh? Bien, para que pegacen a gusto. Sí, 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 allí tirados, paisanos de 18 años, y tú diciendo, pero ¿y qué está nervioso? Y dice, ¿qué va? Está la mar de bien. Pues vale, estupendo, voy a hacer yo lo mismo, voy a poner en el horario descanso. O sea, en esta línea. Entonces, bueno, bueno, el ordenador es otro tema. Si sabéis que a pesar de esta guía, habrá gente que no entienda. Los Ikea. Entonces, ¿qué ocurre? Que el profe acaba la mañana con la lengua afuera. ¿Por qué? Porque piensa que tiene que hacer todas las actividades que aparecen aquí, en el mismo día. Todas. Y todos los días. Entonces, claro, 10 minutos y acabo, y voy a hacer esto y voy a hacer... No, no. Esto es un ejemplo de actividades que se pueden hacer todos los días. No tiene por qué tocar ordenador, ni todos los días de descanso, ni todos los días trabajo de mesa. Depende de la situación, del aula, de los alumnos... El ordenador. Ir a ver una película. Los cantajuegos. Son los cantajuegos lo que se lleva ahora. Yo me puedo dedicar a escribir, a hacer mis cosas. El ordenador se utiliza en el aula. Es fundamental utilizarlo. Es un apoyo visual increíble, que tiene imágenes, que tiene sonidos. Nos queda un minuto, Gemma. Vamos bien, vamos bien. Pero se utiliza para parar. Se utiliza para explicarles conceptos. Se utiliza para ver las anticipaciones antes de ir. Las anticipaciones las tenemos en Power. Tienen sonidos, tienen movimientos, tienen fotos de los niños moviéndose en la ludoteca, aun cuando nunca han ido. Pero ellos se ven allí. Entonces, es fundamental parar las presentaciones, preguntarles qué es lo que pasa, quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo. Fundamental. Y el cuento, no, no, el cuento es un minuto. El cuento, a ver, cuando los niños tienen máquina, lo que hacemos es, cuando trabajamos en el ordenador, que no son programas estándar, sino que son siempre cosas que hacemos, presentaciones, lo que hacemos a veces es imprimirlo y prepararlo para que el niño, además de verlo allí, tenga un cuento. Y podemos trabajar el momento cuento. ¿Qué decimos siempre aquí? La única precaución, superprecaución, que los cuentos y los trabajos de ordenador, cuando, por ejemplo, queremos trabajar el patito feo, no se pueden traducir. No están en inglés y lo voy a pasar al español. No se deben traducir. Se deben simplificar, se deben hacer frases sencillas. A ver, está aquí lo de mamá. Así, mira, frases sencillas. Y eliminar los nexos, toda información irrelevante. Si ven todo aquí arriba, el niño ve todo esto. Imaginaos que el niño no lee. El niño está viendo ahí todo esto. Sin embargo, esto no nos sirve para nada, porque no nos aporta información. Esto es lo que tiene que ver el niño. El niño juega, no le interesa esto, no le interesa la, no le interesa él, no le interesa la información básica. Entonces, ¿qué pasa? Que está muy bien, un programa que hay muy chulo, que se llama Aragüe, no sé si lo conocéis, es estupendo. Tú escribes y te van saliendo todos los picos. En Arasak salió un formato Word, que es el Aragüe. Entonces, tú coges y dices, hoy por la mañana fui a no sé dónde, y entonces te salen los pictogramas, todos. Y dicen, es un cuento adaptado. Digo, no, estoy hecho el Google Translation. Tú has traducido literalmente lo que pone un documento, pero eso no es un cuento adaptado. Un cuento adaptado es esto, mamá pato es mamá pato. No es mamá y un pato. Eso es lo que haría Aragüe. Aragüe te pondría el picto de mamá y el picto de pato. No sé si entendéis un poco la diferencia. Un cuento adaptado es esto, y un cuento adaptado es esto. Lo demás es un translation. O sea, no tiene sentido. Y nos estamos encontrando, ¿verdad o mentira? Con un montón de documentos transcritos puramente. A Lara Word. Y es que, tú mira, niños utilizando el cuento, pues, es que es la hora del cuento. Está viendo el cuento, que estupendo. Cualquier actividad que se plantea en Castilla o se plantea por algo, no es un momento de ocio. Entonces, es una de las cosas que queremos dejar claras a la gente. Y no os imagináis lo difícil, pese a tener un perfil de PT o de AL, que resulta a veces, que puedan entender todas estas cosas. Claro, luego iréis viendo así más cositas de este tipo. El tema de la regulación de conducta. ¿Qué pasa? ¿Tienes dos segundos? No. Pero corre, corre, que quedan otras dos. La regulación de conducta, que la ponemos en el último capítulo, es lo que le preocupa a todo el mundo. Porque es lo que más quebraderos de cabeza. Ahí se explica cómo regular la conducta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Con qué tarjetas utilizarlo? Pero esto, tiene que ir siempre a la vista. No puedo llevarlo en un bolsillo. Que no sirve de nada sacarlo cuando lo hago mal. Entonces, ahí explica todos los errores que tenemos y que cometemos. Bien. No se trata, como dijo Ana, de tener 500 tarjetas probadas. Se trata de tener las que necesito en mi clase y de utilizarlas. Yo en mi clase necesito la tarjeta de no gritar. Porque tengo unos niños muy expresivos que hablan un montón y que deciden hablar sabroso. Pero en otra aula tengo niños que no hablan, que no se expresan y el profe lleva 200 tarjetas aquí y lleva la de no gritar. Porque en septiembre la imprimió. Es que en septiembre la imprimió y la metió en el llavero. Por si acaso. Entonces, claro, siempre se explica que está muy bien lo que no se puede hacer. Pero como cuestión básica de conducta, explicar además lo que puedo hacer. Está muy bien explicar que no debo gritar. Pero dime, ¿qué hago? Entonces, no grites. ¿Qué hago? Dime lo que te pasa. Es que quiero coger la pelota. Muy bien. No corro. No corro, me vale. El niño se paga y no corre. Y vuelve a correr. Y le digo, ¿qué dice ahí? No corro. Vale, no corro. Y vuelve a correr. No corro. Es un desobediente. No, no sabe qué hacer. Dile, camino. El niño va a coger la pelota. Igual que hace la tarjeta de no corro, pero hace la tarjeta de no corro. Y lo del chip prodigioso. Eso ya acabo. Los niños no tienen un chip prodigioso en la cabeza que les ayude a interpretar las imágenes. Hay gente que lo piensa. Que llega y dice, si es que se la enseño y no me hace caso. Pero es que no tiene un chip prodigioso. Es que tienes que enseñarle qué es eso. ¿Y para qué sirve? Tienes que enseñarle que cuando hace algo inadecuado tú le enseñas eso y probablemente lo sientes en una silla. Pero de por sí no va a entender la tarjeta. El primer día que yo le enseño la tarjeta los niños que vienen de tres años pues me miran, se ríen y... Claro, te tengo que enseñar la tarjeta y te tengo que sentar. Te tengo que sentado. No tiene nada que sentar. Esto me gusta mucho entender. Sí. Y solo por rematar, es solamente comentaros esto. Otros aspectos a tener en cuenta sí que resumen un poco todo esto. Que somos conscientes de que estar en nuestro colegio es un trabajo muy importante por parte del profesorado y que van a surgir un montón de dudas cuando se empieza a trabajar aquí. Sobre cómo afrontar situaciones ya que cada uno es único y lo que no podemos es intentar homogenizarlos para que nuestro trabajo sea más cómodo. Eso es fundamental. Lo segundo, que todos los materiales que se han hecho en Castillo se han hecho por un motivo no están hechos a capricho y lo que no podemos es ni cambiarlos ni hacer lo que nos dé la gana con ellos. Precaución. Llega el innovador de turno. ¡Uh! Ahora voy a poner yo lo que me dé la gana. Probablemente se lleve dos patadas y un tirón de pelos porque no entienden lo que está ocurriendo. Todas las acciones y conductas del alumnado tienen un porqué. Entonces lo que tenemos que hacer es sentarnos y analizar cuál es la causa de que actúen o reaccionen de esa manera. Y si algo desborda a alguien y ya no solo en Castillo sino en cualquier sitio lo que hay que hacer es pedir ayuda. No desquiciarse y pensar que por gritar la comunicación mejora. Ahora veréis las imágenes del cole a lo mejor con otros ojos con una cantidad de información que aportan y por qué la aportan. Así que... Bueno, toda la información que nos ha hecho comenceado. Esto está... Esto está... Pillao, pillado. ¿Tenéis que dejarme la presentación? Tenéis que dejarme la presentación en mi escritorio. ¿Cuál es la presentación? Sí. Eso pasa siempre. ¡Oba! ¿Cuánto te reías? No sé por qué. Soy la otra parte. Si os sirvió de algo y os aportó algo es de lo que se trataba. Por lo menos un momento de risa. Pues que te permitís pasarme. Tiene mucha fuerza. Me encanta. Porque si lo que dices que es verídico. Sí, nos hemos ahorrado mucho su cuidado. En el 1-1. Ya, ya lo sé. Chicos, vamos ahora a la 1-0. Ya, ya, ya. Mira si está. Que lo veas bien y ya lo... Pocas bien. Ok. Y ya está. Venga. Vale. Sí. Sí. ¿Vais a estar sentados o os vais a levantar? Ya. No sé si hay. Sí. Si acaso. 6. No hace que te pises. Sí. Sí, mejor. Lo que pasa es que va a empezar a hablar Ritu. ¿Dónde está Ritu? ¿Dónde está Ritu? La R es el puntero y la grande hacia delante y la otra hacia detrás ¿Tú vas a estar sentado o de pie? Ahora mismo no sabemos Sentado ¿Los dos sentados? ¿Los subiretamos este par? Para cerrar ya las jornadas y la sesión de hoy nos vamos a Panes Cerca, cerquita de aquí Nos vamos a Panes